Un año era más la migración de países centroamericanos y ahora son más estos países. Entonces, Estados Unidos creó un mecanismo para entregar 24 mil visas temporales o humanitarias a hermanos venezolanos y funcionó, porque ya el flujo por México se redujo, la travesía por nuestro país se redujo, pero considerablemente, porque ya pueden en Venezuela, en Colombia, pueden hacer sus trámites, tienen que hacer algún requisito, cumplir con algunos requisitos, pero ya hay una alternativa, ya hay un camino que no existía, eso lo vemos bien nosotros, porque antes era sólo el coyote y correr todos los riesgos. Y ahora abrieron este mecanismo, sí es tardado, creo que lleva dos, tres meses, pero ya han logrado de las 24 mil visas temporales o visas humanitarias, en el caso de Venezuela, como 14, 15 mil ingresar por avión, ingresan, no tienen que atravesar nuestro país. Entonces, lo mismo queremos que se aplique para otros. Gracias.